esto por aquí Bueno, pues bueno, vamos a hacer unas pocas rondas de Wendt. ¿Por qué está esto en portugués? No sé, el resto está... Todo lo demás está en castellano, vamos a ver. Lo primero, igual, antes de jugar colecciones... Algo que he estado haciendo mal es que juego un poco a todo. Y debería centrarme en una baraja. Dudo entre dos, dudo entre si centrarme con la baraja de Eredin, de monstruos. O con la de los Escollatel. La de los Escollatel, esta, la baraja iniciada de Escollatel. Dudo seriamente. Vamos a ver, una nueva baraja. Escollatel. Intercambia una carta por otra dirección y la potencia en tres. Esta me gusta. Vamos a hacer una nueva, una nueva baraja. No tengo mucha idea de cómo hacer barajas y tal, pero bueno, pues por ir probando. Una unidad de oro de tu baraja y la potencia. Vamos, vamos primero con las de oro. Con las de oro puedo cuatro. Esta está muy bien. Porque fijaros, se potencia, bueno, se potencia en uno por cada enano, aliado, e infinito de año por cada elfo aliado. Está muy bien. Si tienes varios elfos ya en mesa, funciona muy bien. Trish me gusta mucho. Y Gerard me gusta mucho. Tengo pocas de oro, pero muy pocas. Pues estas cuatro van a ser. El decreto real. Y esa ensencesis. El dragón este. Parece un buen combo. Bien, vamos a por las de plata. Vale, este me interesa. Y os voy a contar por qué. Porque si lo junto con una de las especiales de los elfos, que también la bajo y la puedo potenciar en uno. Está muy interesante en ese sentido. Así que esta, si esta me sabe. Y esta sí, porque si me pongo con muchas unidades, puede ir muy, muy bien. Vale. Esta también me gusta. O sea, normal que no gane. Si es que no tengo apenas... No tengo apenas cartas en condiciones. Esta, a ver qué hace. Enfieja una cantidad de daño igual al poder de esta unidad. Si estoy en una unidad, potencian una a todas tus otras triades y unidades emboscadas. Toma una baraja y tablero. Vale, esta está muy bien. Pero creo que no tengo más driades. Pero... Besemir... Besemir me gusta. Porque puede invocar a Eskel y Lambert. Pero no sé si os tengo que tener. ¿Os tengo que tener? Esta es una buena pregunta. Si es que no... Tengo esta baraja en bragas, como quien dice. Voy a ver si... Tendré que crear... Quinto no daño a otros enemigos. Mira, esta está bien. Para bajarles... También... Un par de escarchas y un par de... De amaneceres siempre están guay. Guadondrina y rayo. Guadondrina y rayo. Escudio de Wyverno. Potencia una unidad con el poder... Base de una unidad de bronce o plata a tu mano. Este no me gusta mucho. Si es un enemigo le infringe 4 de daño. No. No. Esta me gusta para vaciar cidas. Rugido aterrador. Destruye un aliado. Genera un oso. Pero para mí o para el otro. Esto es un veneno. Está bien. La cerveza. Mira dos unidades de bronce y tu baraja. Y juega una. Esto me gusta mucho. A ver. Mira dos cartas especiales. De bronce aleatorias de tu baraja. Y juega una. Me gusta más este porque... Además sumo uno. Vamos a ponerla. Cada vez que intercambias... Esta unidad se juega en una fila aleatoria. Cada vez que intercambias. ¿A qué se refiere con intercambiar? Hmm. No sé. Vamos a ponerla. Bueno. Los enanos me encantan aquí. Solo tengo una copia a esta unidad. Que es lo malo. Si no. Estaría adentro. Potencia un aliado en 7. Estos dos desde luego. Intercambio una. Una carta y se potencia con su poder base. Estas voy a meter las 3. Las sanadoras. Estas ya que os decía antes. Potencian a dos aliados en 3. Esto es muy bueno. Y si lo combino con el señuelo. Tengo una... Tengo doble potenciación. No. Pues tengo aquí más cartas de las que esperaba. Tengo una cantidad de daño igual al poder en esta unidad. A un enemigo. O sea, 5. Genera 5 de daño. Uf. Esto está muy bien. Si no destruye a unidad se potencia en 3. Este me gusta mucho. Estos dos enanos también. Voy a tener unos cuantos elfos también. Para sacar el dragón y hacer daño. Enfinge dos de daño. Cada vez que un enemigo se mueve. Enfinge dos de daño un enemigo. Cada vez que un enemigo se mueve. Enfinge dos de daño. Cada vez que esta unidad se mueve. Enfinge dos de daño un enemigo aleatorio. Enfinge dos de daño por encima velo. Esta es muy buena. Y este enano. Mueve una unidad. A esta. Mueve una unidad. A esta fila. En su lado. Si es un aliado o do potenciación 3. Vale. o cambia y 40 cartas bueno vamos a prueba como se decía Scoyatel creo que era así Scoyatel Francesca bueno, así Frank bueno, prueba en la baraja si es que no tengo más entonces nos da un poco igual ahí no funciona esto Francesca tengo que probar a hacer una baraja enana una baraja élfica vamos a ver perdón que estaba mirando en este vamos a probarla luego esto pues habrá que ir a ir como se llama afinando un poco y tal yo creo que nos vamos a centrar en jugar eso Scoyatel que me gusta mucho el el rollo no voy a jugar clasificatorias porque es ahí donde donde sufro cambiar baraja vamos a ver empezar batalla y a ver que encuentra aquí nadie habla en católico o en cristiano como a ver vamos a centrarnos Hugo fije 4 daño 3 unidades adyacentes bien salgo con besemir yo creo que salgo con besemir estoy muy viejo para esto pues no no los invoca besemir me le podría ahorrar si no tengo a los otros tienes mi gratitud tienes mi gratitud vale y este ahora me viene muy bien 4 daños a 3 unidades adyacentes aquí aquí mato 2 wow vale vamos a dejar esta ella ha sacado cartas muy tochas y me ha pasado pues por encima a ver si lo que me den ahora está mejor este esta vamos a quitar esta bien a ver por donde tira mucho se lo piensa oh se ha quedado esto pillado parece posible mueve una carta a tu baraja a tu mano y puedo descarte una carta aleatoria vamos a ir bajando de un poco dos humos a ver que saca dependo que saque que haces vale bien vamos bajando un poco mantenemos la distancia bueno hemos ganado por poco me ha hecho gastar más cartas lo ha hecho bien pero no podía hacer otra cosa esta no me interesa esta sí esta sí que me hace más clase aunque le dije una carta para devolverla a la baraja le dije una carta para sacarla bueno ahí tengo hasta aquí con 13 que es un golpe en la mesa importante a ver qué haces y ahora es cuando me vendría bien lo que habíamos hablado tiene más cartas tiene más posibilidades vale yo creo que ahora Dudu es el escogido que cabrón 33 si tiene otras carchas me jode que hace que hace potencia dos aliados en tres nos conocemos no me acuerdo que buena oh bien jugado ese doble esa doble potenciación ahí le ha venido muy bien pero bueno a ver que vamos a echar eso un par de enviar una buena partida vamos a echar unas pocas partidas por lo menos hasta seis y vamos a buscar otro rival a ver si lo encuentra todavía no sé muy bien para qué sirven ni la mitad de estas cosas el que soy un dejado a la hora de jugar a dos juegos soy muy casual en ese sentido a ver contra quién jugamos contra contra Heredin muy bien creo que vamos a empezar fuerte con este enano qué pena qué pena porque si hubiera estado ahí otro podría haberle lanzado uno de los hachas esos y no haberle uy qué dolor cada vez que intercambias esta unidad se juega en una ansiedad aleatoria no entiendo muy bien eso de cada vez que la intercambias vamos a ver ahí está a ver si le obligo a gastar cartas esto parece bastante claro vamos si le obligo a gastar cartas tendrá que tendrá que ver cómo lo gestiona si me quiere matar con bueno ahí ya ahí ya puede finalizar el turno se ha tenido que gastar una más tendría que haber esperado tener un poco más de potencia tris me gusta y la de las escarchas la escarcha también no vamos a quitar las escarchas bien estas tres me sirven de mucho creo que estas dos las voy a ir sacando y las voy a voy a ir haciendo daño a lo que saque ya está aquí ahí bueno a ver por dónde tira ahora si me le puedo sacar aquí a tris que es lo que voy a hacer ahora para matarle a este con la escarcha bien joe con la escarcha y no tengo ni un puñetero mira que nunca suelo hacer caso pero mira elijo una carta para intercambiar esta que no y cojo y limpio esta zona ahí está bien lo he recuperado bastante bien ahora vamos a usar esta esa me ha dolido deberíamos ayudarnos ahí está volvemos a tener la ventaja estos no querría usarlos ahora bueno no es que los tengo que usar ahora para potenciarlos ahora veremos quién es más débil sube a 40 potencia una llegada de cada fila en 4 bien a ver a ver que sacas ahí está yo que tú concedía macho bien paso número 1 sacamos este que me potencia a 2 eso no me gusta nada y la escarcha menos ahora ahora veremos quién es más débil me he citó brijet bueno ganada bien, bien esta se ha ido se ha dado bastante bien vamos a enviarle una buena partida 15 restos esto es para fabricarla si no recuerdo mal bien vamos a empezar otra partida la última yo creo hemos hecho una balaja hemos hecho unas rondas de Wend lo de Wend más que nada es para no perder el es para no perder el ritmo de jugar sabes, de ir sacando partidas ir haciendo streaming tampoco es algo que pretenda que tenga mucho público de hecho mira, ahora mismo hay alguien que está dentro pero que normalmente tengo uno o dos espectadores como mucho pero bueno me gusta y por ir ganando un poco de experiencia igual juego un par de ellas más a ver contra que nos toca bueno contra contra temeria esta me gusta estas también Duru también me gusta y finge finge los de daño no me gusta para empezar para empezar no tengo nada con lo que abrir bien igual voy a quitar a Duru me toca este bien con este bien bueno vamos a ver empezamos bien este que hacía ahí está y se potencia en nueve sacaré este otro y se potenciará en nueve también no tú no no yo quería este bien otros nueve eso me ha dolido vamos a quitarnos lo del medio cada vez que se potencia cada vez que la armadura de esta unidad llega a cero se potencia en cinco en cinco cuatro de armadura yo ahora mismo finalizaría yo es que finalizaría no me interesa yo es que ahora mismo finalizaría no dudaría yo pasaría el turno infringidos de daño al enemigo con este mismo yo es que no sé por qué esta sigue de hecho estoy por conceder yo ahora vale es que es lo que tendrías que haber hecho hace un rato hace un rato bien no sé si ahora atacar con tris si yo creo que vamos a atacar con tris o no vamos a sacar solo uno de estos y a potenciarlo en siete y nos quedamos en treinta y cinco yo es que tengo que acabar la ronda no puedo no puedo retirarme si si es necesario oh melitele cuarenta y seis hoy qué daño me ha hecho eso estoy muy viejo para esto y verás Kelly Lambert qué bien jugado maldito le he ganado pero es que si no perdía bueno voy a acabar perdiendo imagino él tiene dos cartas yo solo tengo una muy buena es la que me tiene que tocar no necesito otra esta esta con esta tendría una oportunidad pero uff voy a ponerle un bien jugado qué mal vamos a echar otra que está ido rápida la verdad que nos han pasado por encima no me envía buena partida ya decía yo 15 minerales vamos a jugar la última bueno la última hasta seis habíamos dicho una horita más o menos de string que cuánto voy wow no joder eso llevo media hora eso llevo media hora larga 34 minutos pero bueno son unas rondas de redax igual luego vuelvo o no no lo sé me son aquí ah mira he desbloqueado un logro en en tweets como un redox transmite 12 días de individuales en los últimos 30 días ya llevamos 12 días de strings vamos a quitar una de estas es que eso tampoco me gusta bien vamos a ver vamos a ver cómo juega este que al ser esco y atel se puede aprender mucho de mucho de ellos jarpen se puede decir cada vez que aparece un enano aliado uy esto nos viene mal porque es que tengo enanos ahora uy qué dolor creo que vamos a usar este que está qué buena es es que tengo muchos enanos y ahora mismo estaría concediendo bueno vamos a ver macho tendrías que estar concediendo alguna vez te han roto las rodillas debe ser cada vez que se invoca uno de sus enanos macho es que yo no sé por qué no estás concediendo vale yo ahora mismo no voy a ganar es que es que eso tendrías que haber hecho hace rato no 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 Bien, estamos empatados. Tiene más cartas que yo. Tiene una carta para devolverla a la baraja. Vale, bueno, bueno, ha salido bien, ha salido bien, de momento tenemos 10. No queda gran cosa de aquel mundo, no me da la gana, no me da la gana, no me da los portales. A ver con qué sale... Bien, bien. Lo ha jugado muy bien esa última jugada del libro. De libro, lo ha hecho muy, muy bien. No sé si le da buena partida o no, no estaba mirando. Bueno, vamos a echar la última, que esto es un pique... Bueno, la última. 6 y media, como tarde. Que yo pensé que llevábamos una hora y no, llevábamos 40 minutos. Vamos a intentar hacer la hora, la hora de streaming. Vamos a ver... Vamos a ver... Bastante variado, me gusta. Cuidado... Cuidado... Cuidado. Creo que vamos a salir con el... Con el... Bar... Barclay... Bar... Barclays es... Barclays... ¿Qué será esto? Será una de estas Buscadoras Uy, qué bien No sé si la puedo escoger Si está boca abajo Muy pronto la está jugando esta Yo normalmente la uso al final, ¿sabes? Para si me sale alguna carambola buena No saldrás de este Vale Muy buena Bien, si pone otra más aquí Uso este Veneno de arachas A ver por dónde va Vamos a quitarla del medio No tiene sentido malgastar saliva con el tema Vamos a ver Yo es que ahora creo que no podría Conceder Porque no lo tengo tan asegurado Eso me ha dolido ¿Eh? Uy, qué susto Esto no será como en la batalla de Sodem Era tentador matar alguna de estas Pero no tienen efecto extra Y solo habría quitado cuatro y no cinco ¿Sabes si a alguien le queda algo de licor? Uf, mira, estoy jugando ya con esto Tres, dos y uno Tres y uno O sea, cuatro Bien Yo sea como sea Lo voy a dejar ya Tiene que hacerme diez de daño O subir diez Y... Y es que no tengo tantas cartas Ya está Que uso una carta más Que uso una carta más Estoy un poco en ventaja Para la siguiente ronda Aunque no por mucho Porque ese seis De ahí me va a dober Vamos a ver si quitamos esta Uf, qué mierda de cartas Por Dios Qué mierda de cartas Uf, se cae el tío este Yo tengo internet, ¿no? Sí Mi pueblo ha sufrido mucho Bien, vamos a ver A quién sacamos Geralt Geralt son quince Pero con Dudu puedo hacer más juego La podré retirar Y volverla a sacar Voy a jugar a un aliado de bronce O plata Vale Qué mal Tengo una mano malísima Voy a... Voy a... Voy a conceder Porque tengo una mano malísima Tengo una mano muy mala Necesito... Si me viene otro... Otra criatura Guay Pero si no Vale Esta me puede servir Potencia cinco unidades adyacentes Vale, bien Bien Primero saco este Bien Yo creo que aquí puedo armar algo Vale, bien Cojo, la saco La meto esta Y... Pero primero tengo que sacar a Geralt Bien Primero saco a Geralt Los potencio Bueno Bueno Si sale bien Vale La idea es saco a Geralt Que hace este Me dije una opción Creo que una carta especial de bronce Plata de tu baraja Vale 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 La idea es con estos dos Saco a esta Los potencio La retiro Vale La retiro Y los vuelvo a potenciar A ver si funciona A ver que tienes A ver que tienes ahí A ver que tienes ahí Que tengo mucho interés En ver que tienes ¿Qué hace este? Sueño mortal La de 35 Deberíamos ayudarnos Bueno Potencia 5 unidades adyacentes En 3 Sube 3 3 por 3 9 Así que sumaría Nos quedamos allá A las puertas 50 Bien 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 Hemos estado ahí En el En el límite Rango completado Buena partida Vale Muy bien 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 Esa partida Ha sido buena Esa partida Ha sido buena Bien 51 minutos De directo Vamos a Vamos a echar esta Yo diciendo Que esta es la última partida Desde hace 3 Pero si Vamos a echar esta partida Y ya lo dejamos Sea como sea Que quedemos Por lo menos Anda mira Jugador Xbox Live Quiere decir Que hay Crossplay Entre Entre estos No lo sabía Que mal Que mala mano Eh No sé Que quitar Igual Quitó esto Mira que bien Me habría venido Ahora El Vale Pueden Esconderse Pero no Escaparán Vale Ahora Ahora Le voy a retirar Y le voy a Volver a sacar ¿Alguien quiere Ver de cerca Mi hacha Nunca fallo Ahí está Jarpen Zigrin Que gran personaje Una vez más Recomendar las Novedas Son buenísimas Llenas de personajes Muy carismáticos Más allá De los Más allá De los Videojuegos Jarpen Zigrin Con una Garaja De nanos Puede funcionar De la Hostia Puede funcionar Muy bien Va a Él ¿No? Si Ojalá Pudiera Como El gesto Tiene mejor Rollo Puedes decir Puedes decir Bueno Pues bien jugado Tal Potencia Lleado En 7 Vamos a sacar Este Que se me queda En resistente Se me queda En resistente Al menos No empiezo De 0 Era Bien Este Mueve de daño Si Este No Conservación Ahí está Palabrería Elficial Vamos a ver Bueno Perdónar Que me quede Callado Pero es que Aún Después de Estos días Me cuesta Mucho Lo de Estar hablando Mientras Juego Vale 16 18 Contadme Plantaría En 26 Igual Apuesto Por Geralt Pero Este potencio No ha llegado En 7 Nos quedamos Ahí en 21 Que estamos Más parejos Esa duele Pero Vamos a sacar A esta Vamos a quitarnos A esta Que sacamos Que sacamos Que sacamos Vamos a sacarnos Un enano Que es resistente Para la siguiente ronda Yo concedería Y yo creo que aquí Lo voy a dejar Se está complicando Sí Se está definitivamente 3 3 Y él Tiene todavía A la Francesca Tiene a la Francesca Sí No Mal negocio Era este Ay Que mal Me ha salido Bueno Ahora sacaría Esta Para poder Descartar Una de estas Sí Eso es Y sacar algo Que le convenga A ver A ver Que sale Tengo curiosidad Por ver Que jugada Hace Pues No puedo Tener más Enanos A ver A ver Que saca A ver Que sacas Bien Treinta y cinco Bien Y Que bien hecho Pues nada Me voy a dar Un bien jugado Y Bueno Pues ya está Derrota Vamos a ver Una buena partida Que lo he hecho Muy bien A ver Lo vamos a dejar Por aquí Me lo he pasado Muy bien Mira Me lo he pasado Muy bien Ha sido una Oruca De juego Me obligue Una vez más A jugar Un rato Todos los días Que es algo Que Tres semanas Ya lo he explicado Más veces Que me cuesta mucho Por el curro Y demás Por eso Que llamamos Vida Y No me apetecía Darkest Daño Porque Quieres que no estés Un poco más de tensión Porque lo piensas Un poco más Y tal Esto bueno Como son unas partidas De cartas Y Vas probando un poco Vas en modo Casi automático Y eso Funciona bastante Funciona bastante bien Para unas partidas De Redax Así que Lo voy a dejar Por aquí Muchas gracias A los que Os habéis pasado Y Este vídeo Se vuelve a subir A PsicocineTV En Youtube Ya lo sabéis Y un saludo Y nos vemos En el próximo directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!